El tema de la reunión paritaria genera el tema de la incertidumbre cuando no se convoca inmediatamente, pero esto obedece a razones. Primero, siempre Jujuy se ha manejado con antecedentes, siempre se espera ver más o menos por dónde viene a nivel nacional el tema de los acuerdos, que todavía no ha habido, creo que hay uno nada más que convocó, que hay un ofrecimiento a nivel nacional. Y bueno, en Jujuy pretendemos comenzar las clases el 5 de marzo, y por lo pronto también entendemos que queremos hasta tanto tener arreglado el tema salarial. Esto forma parte siempre de las reuniones y de las discusiones que se van a comenzar a establecer, seguramente a partir de hoy a horas 16. Nosotros hemos convocado porque creemos que corresponde, si queremos que comience las clases el 5 de marzo, y creo que estamos a tiempo prudencialmente de comenzar la reunión. Y siempre han sido duras, los gremios con toda realidad, con todo respeto, ellos pretenden avanzar y conseguir lo que mejor se pueda, ¿sí? Y del otro lado está, no digo la prudencia, sino la realidad, que es lo que se puede. Va a ser el tema duro de entender, ojalá que se llegue a un acuerdo de lo que se pretende, y bueno, vamos a estar las horas y los tiempos que sean necesarios para tratar de llegar a un acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!